Si supieras que las noches yo no puedo de pensarte Si supieras lo difícil que se ha hecho olvidarte Entre copas yo pensé que aliviar me devoraba Y al final era tu nombre lo que yo más miraba Sin ti soy un infeliz, soy culpa por dos a tu trato van Si supieras que las noches yo no puedo dar Lo que de tu amor se escupó entre mis manos Sin ti soy un infeliz, el amor que te metas Mira tan puro, en tus lágrimas de magia tan profundo Y al final era tu amor, en tus lágrimas de magia tan profundo Si supieras que las noches yo no puedo dar En tus lágrimas de magia tan profundo Lo que de tu amor, en tus lágrimas de magia tan profundo En tus lágrimas de magia tan profundo Me arrepiento, solo tú puedes saltarme desde el infierno No descansaré, hasta nunca darme a uno de tus besos Sé que soy un infeliz, soy culpable por causar tanto mal De entregar y hacer así, no encontrar No pide tu amor y se sumó en mis manos Sé que soy un infeliz, pero porque en realidad era tan puro De tus lágrimas, de hogar tan profundo Sueñó la cruz, el deseo murió Sé que soy un infeliz, pero porque en realidad era tan puro Sé que soy un infeliz, pero porque en realidad era tan puro Sé que soy un infeliz, soy culpable por causar tanto mal Sé que soy un infeliz, pero porque en realidad era tan puro Sé que soy un infeliz, pero porque en realidad era tan puro